Se trata del expediente PE 175 del año 2020, que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 21 de la Capital Federal, a la doctora Viviana Mariel Dobarro. Y el mensaje dice así, al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad, para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional de la Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 21 de la Capital Federal, doctora Viviana Mariel Dobarro, DNI Número 20.606.865. Saludo a su honorabilidad, con mi mayor consideración, como se dijo, la documentación correspondiente al currículum vitae de la candidata y de todos los candidatos del día de la fecha, están a disposición de consulta, material de consulta en la carpeta digital de las señoras y los señores senadores. Nada más, señor presidente. Gracias, secretaria. Doctora, la escuchamos. Buenos días, buenos días autoridades de la Comisión de Acuerdos del Senado, buenos días señores senadores, señoras senadoras, colegas y público en general. Es para mí un inmenso honor estar aquí en esta Comisión de Acuerdos del Senado, tras un largo proceso de concurso ante el Consejo de la Magistratura, luego de haber sido incorporada a la partida enteterna, de haber sido propuesta por el señor presidente de la Nación, y bueno, en cumplimiento del último tramo de este proceso de selección de magistrados y magistradas, que es la aprobación, el acuerdo por este honorable cuerpo. El cuerpo que representa al pueblo de las provincias, y que además, a partir de esta audiencia pública, nos posibilita a la ciudadanía todo el controlor de las calidades, de las condiciones y de las personas que son propuestas para un cargo tan digno. Llego a esta audiencia luego de 30 años de desempeño en el Poder Judicial, de 28 como abogada, en aras de no reproducir los antecedentes que ya obran en su poder, y de ser respetuosa del tiempo asignado. A partir de mi inscripción en el concurso, voy a mencionar algunos antecedentes significativos posteriores, es decir, que no obran en el legajo. En el año 2017 finalicé y aprobé un máster en Igualdad de Género en la Universidad Castilla-La Mancha. En el 2018, un seminario de Derecho del Trabajo Comparado, organizado por Universitas Fundación y la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. He sido propuesta como docente en un curso de discriminación y violencia laboral en la Facultad de Ciencias Sociales en el año 2019, y en el año, a partir de este año, en un curso de similar tenor en la Facultad de Derecho. También he sido incorporada como docente a la diplomatura en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de José C. Paz y la Fundación Fuentes. En el 2019 he realizado la capacitación que organiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema sobre la ley de cumplimiento de la ley Micaela, y en el 2020 realicé las capacitaciones que organiza la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, también en cumplimiento de la ley Micaela. Bueno, participé en congresos nacionales e internacionales, en una obra colectiva sobre derecho de huelga de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, algunas publicaciones, he dado cursos, conferencias, participé en conversatorios en diferentes asociaciones, como la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. Bueno, creo yo que este ensamble, esta combinación de antecedentes laborales, profesionales, académicos, me han aportado una vasta experiencia. Yo ingresé en el Fuero del Trabajo en el año 90, transité de allí por diversos cargos en primera instancia. En el año 96, pasé a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como relatora del maestro, el juez decano, el doctor Juan Carlos Fernández Madrid. En el año 2005, volví a primera instancia como secretaria del juzgado número 4, en el 2011, retorné a la Cámara, a la Sala Novena, cargo en el que me encuentro hasta el momento. Este tránsito por los diferentes cargos, por las diferentes instancias, creo que me ha aportado una experiencia y un conocimiento respecto de las realidades y de las características de las tareas que se desarrollan dentro de una dependencia judicial. Que en mi opinión es un dato importante, considerable, no es excluyente, por supuesto, ni mucho menos, sino que aporta, suma en términos de liderazgo de un equipo de trabajo, algo que en una dependencia judicial y en especial en primera instancia es muy importante. Ha sido propuesta para el cargo de jueza del juzgado número 21, es uno de los 80 juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo, que marca su competencia material en lo previsto por los artículos 20 a 22 de la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley 18.345, y su competencia territorial en el artículo 24. Concretamente, entender en conflictos que se suscitan entre trabajadores, trabajadoras y empleadores, aun cuando se funden en normas de derecho común, o en conflictos en los que se invoca la aplicación de normas laborales, ley, convenios colectivos, estatutos especiales. Sumado a algunas otras competencias específicas que contempla la ley, que tienen que ver con ejecuciones de aportes, cuota sindical, conflictos intrasindicales, intersindicales, bueno, diferentes acciones tutelares de la libertad sindical, tal como establece la Ley 23.551. Es un juzgado que tiene, en este momento, alrededor de 590 expedientes en trámite, conforme a la estadística de febrero del 2020, digamos, la última estadística en tiempos de la normalidad que conocíamos, prepandemia, alrededor de 590 expedientes en trámite, un ingreso mensual de aproximadamente 50 causas, es una dependencia que está vacante desde comienzos del 2015, fecha en que su titular primero tomó una licencia prolongada, y luego la renunció al cargo. En este periodo ha sido subrogado por diferentes magistradas y magistrados de nuestro fuero, muy reconocidos, y que han hecho un gran trabajo junto con el secretario, quien también tiene una vasta trayectoria en la justicia del trabajo, y junto con el plantel de trabajadores y trabajadoras, porque lo cierto es que lograr que una dependencia esté ordenada y al día, luego de 5 años de vacancia, solo se puede hacer con un inmenso esfuerzo, con capacidad de liderazgo, y es por ello que para mí es un honor esta propuesta, es un honor acceder a este cargo para el cual me he preparado durante 30 años de actividad en la justicia del trabajo, para el cual me he formado, y es también un inmenso desafío el mantener y mejorar estas condiciones, darle mi impronta, y aportar todo aquello que puede contribuir a seguir en este proceso de mejoramiento del servicio que se le presta a los y las justiciadas. Creo que el compromiso es desempeñar este cargo con la misma vocación, dedicación, pasión y esfuerzo con que lo he hecho en las otras etapas de la carrera, pero con el faro, con el objetivo de cumplir la manda constitucional, que en el caso de la Justicia Nacional del Trabajo, esta hermana del artículo 14, que establece el deber de proteger el trabajo en sus diversas formas, y creo que ese es el desafío, la protección del trabajo, pensando que la persona trabajadora debe ser el eje y el centro de todo el ordenamiento jurídico, y que desde mi lugar contribuiré, haré un aporte a la garantía de paz social y de afianzar la justicia que manda la Constitución Nacional. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Por mi parte, una sola pregunta, que se la formulamos a todos los postulantes, y luego les van a hacer preguntas, si así lo quieren los señores senadores. ¿En relación al impuesto a las ganancias, su postura con respecto a la percepción del mismo por parte del Estado a los magistrados? Bueno, desde el año 2017, hay una ley que marca que el impuesto a las ganancias debe ser abonado por magistrados, magistradas, y todas las personas que están encuadradas dentro de la ley, y como aspirante a magistrada, tengo el deber de cumplir el cumplimiento irrestricto de las normas legales y del mandato constitucional. Creo que el artículo 16 y el principio de igualdad, en los tiempos que corren, donde la sociedad demanda, por parte del Poder Judicial, algunas conductas específicas, y que den ejemplos, ejemplificadoras, creo que hoy no hay margen para discusión alguna. Hay que someterse a la ley y a las normas constitucionales. Gracias, doctora. Y he firmado, disculpe, y he firmado el compromiso cuando presentamos los antecedentes ante el Ministerio de Justicia. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los senadores?